La Asamblea General de las Naciones Unidas celebró una sesión extraordinaria sobre Ucrania. Las Naciones Unidas seguirán ayudando con estos esfuerzos. Señor presidente, el sábado hablé con el presidente Zelensky y le aseguré de que las Naciones Unidas no abandonaría al pueblo ucraniano y que haría todo por ampliar la asistencia humanitaria. Incluso antes de los acontecimientos de la semana pasada, estaba la ONU dando a 3 millones de personas a ambos lados de la línea de combate a asistencia humanitaria. La ONU trabaja ahora 24 horas, 7 días a la semana para evaluar las necesidades humanitarias y aumentar el apoyo a las personas que buscan desesperadamente refugio y protección, en particular mujeres y niños, ancianos y personas con discapacidad. Estamos plenamente comprometidos a permanecer allí y cumplir con todos los afectados por el conflicto. Parte de nuestro personal están utilizando los programas ya existentes y otros preparan para dar ayuda a quienes lo necesitan y con rapidez. Quiero mencionar tres medidas concretas. Primero, 20 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta de Emergencia para apoyar las operaciones de emergencia en la línea de combate en las oblas orientales y otros lugares del país. Ello nos permitirá que más personas vulnerables reciban refugio, agua, alimentos cuanto antes. En segundo lugar, Amin Agua ha sido nombrada por mi Coordinadora Humanitaria para Ucrania, con un enlace con el gobierno y los actores sobre el terreno con el apoyo del Coordinador Humanitario Residente y el equipo de la ONU en el país. Al mismo tiempo, estamos uniendo a socios dentro y fuera del país y llevando personal al país. En tercer lugar, mañana lanzaremos dos llamamientos coordinados de emergencia para Ucrania. Uno para las necesidades humanitarias dentro del país, incluido el desplazamiento interno y, por otra parte, responder a las necesidades de quienes cruzan las fronteras buscando refugio en los países vecinos a Ucrania. Rusia, sin embargo, anunció que Estados Unidos ha declarado persona non grata a 12 diplomáticas de sumisión ante las Naciones Unidas y que les ha dado hasta el 7 de marzo para que salgan del país. Por otro lado, el presidente de Ucrania, Zelensky, pidió la adhesión inmediata a la Unión Europea. También el Ministerio de Defensa de Ucrania emitió un comunicado en el cual ofrecía a los soldados rusos que invaden el país la posibilidad de deponer las armas a cambio de una amnistía total y 5 millones de rublos en compensación. Para Noticias 12, Luisa Centeno.